hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo al canal Simonuca con Mosca estoy acá para hacer un unboxing de esta caña y a diferencia de otros reviews en donde hago el unboxing y después pruebo la caña etcétera en este caso lo vamos a hacer en dos vídeos separados que están quedando muy largos entonces vamos a hacer un unboxing vamos a hablar un poquito de la caña de la marca y en un vídeo posterior entonces vamos a mostrar pruebas ya en el río lanzando al hilo con línea de flote y viendo técnicas con dos ninfas y también y durante la temporada pescando truchas bien vamos entonces a ver de qué se trata esta caña la compré usada a un colega del club de pesca stonefly de los ángeles un saludo muchachos a todos los socios del club de pesca recién formados stonefly incluso participaron hace poquito el 10 de septiembre en kilchica el club que fue un campeonato de clubes vamos abriendo voy a abrir con cuidado que la caña maxia viene con un protector plástico que si ocupo el cuchillo no puedo dañar como el cuchillo de mala manera bueno comentarle un poquito la caña maxia cuando hice el unboxing y revisión de la maxia aqua no lo mencioné pero aprovecho de mencionárselos ahora maxia es una marca de cañas española que es fabricada en europa específicamente como dije en españa están desarrolladas allá para la pesca tienen distintos modelos y en este caso esta es la caña maxia mx de 10 pies y medio en numeración 3 muy similar a la agua y la agua la pueden pillar en de pesca con mosca punto cel espero que ya hayan solucionado su problema en la página web creo que los hackearon pero algunos inconvenientes si el que tiene una página web preocupa de mantenerla actualizada voy a cortar aquí mientras sigo abriendo esta es la parte plástica que les mencionaba y lo primero que noto a diferencia de la agua que este tubo no es metálico eso ya es un punto parece ser grafito pero también podría ser plástico ya está como les venía diciendo en una maxia mr maxia rocks igual tiene sus pifias si se fijan tiene esto aquí dañado no se le ve ningún otro daño no y no es por el cuchillo en fin aquí también como que se tiró un poco pero bueno en términos generales se ve usado pero no mal me avisaron sí que venía sin calcetín que lo pidieron el calcetín se lo encargaron a los chicos de fluir pesca fluir pesca es una empresa que queda ante muco que las ven claudio y josu y que además de traer estos productos a chile también hacen otras cosas bueno como les comentaba maxia me agregaron acá en un calcetín ocuma pero igual viene con su calcetín me decía el vendedor que está en camino justamente en el momento que las empresas fluir están tratando de conseguirse el calcetín es hecha en españa esta caña la mx en la versión de gama media por decirlo así siendo la tope de gama la marca perdón el modelo sx la entrada el agua y este es el intermedio bien veamos de qué se trata es una caña de cuatro tramos la serie mx es como la serie más versátil de la gente de maxia rocks porque tienen desde la numeración 0 hasta la numeración 5 la diferencia de la sx que parte en la numeración 2 entonces bueno un dato que se los doy a diferencia también de la serie agua los pasadores no son de color plateado y son de titanio para hacerla un poco más liviana me indican que la caña pesa 99 gramos yo lo voy a medir estén atentos a las redes sociales simonuca en instagram simonuca con mosca en facebook y simonuca en twitter porque ahí posteo cosas como por ejemplo el peso si se fijan tiene un uso moderado el corcho no tiene tanto relleno está relativamente bien para hacer una caña de gama media y aquí hay algo que era más bonito encuentro yo personalmente desde el punto de vista estético en la serie agua que el empatado en este caso un dorado tirado para ver de oliva hacía match con el portacarrete en este caso no hay un match la marca y los detalles de la caña están en color blanco como les decía que en este detalle un color dorado oliva tiene un portanzuelo el portacarrete es de aluminio con doble tuerca lo que siempre se agradece sin marcas para saber en qué posición va el carrete hay que fijarse en los pasadores esto de aluminio tiene unos sacados aquí a los lados y uno más grande aquí seguramente para hacerlo un poco más liviano y adentro tiene fibra de carbono bueno el coche ya se los mencioné el primer pasador está a unos 56 centímetros debe ser eso del talón es un pasador relativamente pequeño esta caña de gama media tampoco tiene puntos de alineación y en todos los conectores ferrules hembra tiene el detalle que les mostraba que seguramente aquí se ve mejor de ese empate en color dorado oliva el resto del empate es negro todos los pasadores son monopata el pasador de la punta es relativamente grande al ser una caña de 10 pies y medio no está pensado para la pesca con línea de flote específicamente según mi opinión cañas de hasta 10 pies son cómodas para utilizar con línea de flote obviamente va a depender del gusto de cada uno pero dejando eso de lado vamos a ir al agua en otro vídeo vamos a probar tanto hilo puro el setup de competición que tiene que tener línea plástica y línea de flote para pesca con seca o tandem y obviamente vamos a probar pesca con tandem al hilo les mencioné que no tenía puntos de alineación lo otro que les quería mencionar es que esta caña si uno se mete en el sitio web de Maxia no dice el peso pero sí indica que es más liviana y tiene cosas como pasadores de titanio que la hacen más liviana que la versión del aqua lo otro es que las varas son lijadas y tienen una capa de barniz ahora lo único que falta es probarla para dar un poquito más de antecedentes donde pueden conseguir esta caña me parece que en de pesca con mosca.cl está vendiendo cañas Maxia fluir pesca está vendiendo la gente de rutas del maule y así en distintas tiendas pueden conseguir esas son las que recuerdo en estos momentos si se de alguna tienda más que venda este tipo de caña voy a dejarlo en la descripción del vídeo porque como mencionaba en otros vídeos de caña tiene a muchos conversos de otras cañas cuando han probado Maxia se han encantado y se han quedado con Maxia como dice yo en el vídeo de la aqua yo también encontré que la axioma especialmente para pescar con técnicas de pesca a ninfa me gusta mucho sin embargo el peso para mí era un tema ahora por 350 mil pesos que vale la aqua es una opción que compite muy bien con otras cañas en el mismo rango de precio pero a mí me incomoda el tema del peso esta caña no lo he dicho la SX anda cercano a los 450 mil 500 mil pesos la caña ya siendo la SX la topa de línea que está cerca de los 700 mil pesos yo hasta el momento no la he podido probar pero esta la vamos a probar la compré usada obviamente para el canal obviamente no me pude quedar con tantas cañas así que estén atentos a las redes sociales porque es muy probable que rife algunas porque no las usas todas no al mismo tiempo y obviamente uno se va quedando con alguna más favorita que otra pero por nuevamente razones personales así que vean todos los vídeos para ver los detalles que ustedes están buscando porque puede que a lo mejor esta por precio no les convenga pero si por características técnicas y que se yo bueno y para no alargarme más comentarle el último detalle de las cañas Maxia que es la garantía la ventaja que Maxia en Chile tiene representante uno y dos es que en el caso de la garantía se cobra por tramo los tramos que no tienen el mango cuestan 50 euros así que asuman que en Chile les va a salir como entre 50 y 70 mil pesos el recambio lo digo en euros porque el valor del euro puede que se mantenga fijo pero el del peso chileno vaya variando pero para que se haga una idea entre los 50 y 70 mil pesos por tramo roto de los primeros tres tramos y sin problema lo tienen en este tramo este tramo cuesta 80 euros que está entre los 80 mil y los 100 mil pesos va a depender de la fecha en que veas este vídeo también Maxia por lo menos en España tiene un servicio de reparación tú puedes mandar la caña y la caña por defectos de garantía por ejemplo si es que el corcho se suelta no es que la hayas pisado si se soltó te la repara la puedes mandar y que se yo de todas formas voy a dejar un link en la descripción del vídeo a fluirpesca.com o al correo de contacto de ellos porque si tienes un problema con garantía y no tienes a quien contactar en Chile contáctalos a ellos sin embargo si compraste a través de alguna tienda autorizada en Chile o que vende la marca como Rutas del Maule por ejemplo contáctalos a ellos primero y ellos te van a ayudar o deberían ayudarte con la garantía bueno yo conozco personalmente al dueño de Rutas del Maule y les puedo decir que es un tipo que cumple ya incluso les puedo contar un datito con los amigos de Rutas del Maule yo en febrero de este año salí de vacaciones necesitaba gas porque Rutas del Maule no solamente vende equipos de pesca sino que de montañismo, de excursionismo, de camping y compré gas para una cocinilla pero estaba súper apurado y le mencioné eso al dueño y al propio dueño se dio el tiempo de ir a dejármelo a Chile Express día siguiente rápidamente para que en el despacho yo pero hizo el esfuerzo así que como les digo si lo compran en Rutas del Maule por lo menos ha sido mi experiencia con él bueno esa es la caña como les digo estéticamente encuentro que la agua tiene esos detalles más visuales pero bueno ahora no la tengo pero vamos a ver cómo se comporta esta caña cómo se siente con peso y si quieren ver una foto del peso de esta caña búsquenla en Instagram o en Facebook porque ahí va a estar así que eso es amigos si les gustó este video denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad o no 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 ¡Gracias!